...de profesor, que están reclamando y en realidad anunciando una medida de suspensión, será una especie de paro con respecto a las actividades virtuales que están realizando. Le damos la bienvenida a Oscar. Oscar, ¿cómo te vas? José González y Raúl Farrán te saludan. Hola Oscar, buenas tardes. Buenas tardes José, buenas tardes Raúl. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Muy bien Oscar, es así, ustedes están dando clases virtuales pero están anunciando para mañana una suspensión de estas actividades. ¿Y a qué se debe esta medida? Sí, efectivamente estamos organizando un apagón virtual, es decir, una desconexión de todos los dispositivos, no mandar guías, no contestar consultas de WhatsApp, email, ninguna de esas actividades, esto en el marco de una lucha nacional docente. Se determinó a través de la Federación Nacional Docente y otras agrupaciones sindicales y agrupaciones de todo el país realizar estas jornadas de lucha para el día 10 de noviembre. Entonces acá en San Juan nosotros a través de Docentes Unidos, que Docentes Unidos es la ex agrupación unida docente, y los amigos de Alternativa Docente y Docentes Independientes San Juaninos hemos promovido este apagón para el día de mañana y también hemos realizado un petitorio que se firma vía online, donde tenemos diferentes demandas hacia el gobierno, entre ellos principalmente un incremento de salarios, porque, bueno, desde esta pandemia solo hemos recibido un 13,5%, ustedes saben que la inflación se calcula que va a llegar al 35%, es decir, que ya venimos perdiendo 20 puntos en nuestro salario, desde nuestro bolsillo hemos tenido que sostener la conectividad y los equipamientos con los que damos clases, y, bueno, ya estamos ex autos los docentes con todas estas actividades de pandemia, no se ha hecho una reglamentación de horario ni de teletrabajo, como hubiera sido lo ideal, estamos las 24 horas pendientes a nuestros dispositivos, y, bueno, esto ha ocasionado un gran malestar en todos los docentes, y es esto lo que estamos demandando del gobierno provincial. Bien, y este paro, esta suspensión de actividades, ¿en qué niveles afectaría? ¿a qué niveles está destinado? Está dirigido a todos los niveles de educación, nivel inicial, primaria, secundaria, técnica, nivel superior, educación de adultos, educación especial, es durante 24 horas manifestar nuestro disconformismo con todo este manejo de la política educativa en la pandemia y desconectar los celulares. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar con las autoridades de educación de la provincia y plantear esta situación? Nosotros presentamos un pedido hacia el ministro en su momento, no hemos tenido respuesta hacia el momento, ya este es el segundo petitorio que hacemos vía online, tampoco hemos tenido respuesta. Acompañamos también, bueno, el pedido que se ha hecho en estos días, algunas movilizaciones, pero nosotros preferimos no hacer una movilización presencial por la situación sanitaria que vive la provincia, entendemos que esto sería contraproducente. De todas formas, es el mismo pedido de varias organizaciones, y incluso los chicos de alternativa docente, mañana realizan una caravana. Bien. Ustedes justamente como docentes unidos, unidad docente y demás, no están representados por los gremios que se han reunido con el gobierno provincial para lograr este acuerdo y quizás tratar de negociar en diciembre recién el aumento salarial. Ustedes no están representados por ellos, por eso piden aparte estas reuniones. Sí, nosotros no nos sentimos representados porque en ningún momento los docentes han sido consultados, antes por lo menos bajaban los mandatos hacia las escuelas, que este año ha sido de alguna forma virtual, pero bueno, se aceptó una tácita suspensión de los aumentos salariales, eso a nosotros en ese primer momento no nos pareció, cuando hemos recibido ahora este 8% que restaba, nos pareció totalmente insuficiente, por eso nosotros estamos pidiendo en este momento, por lo menos una urgente reanudación de la paritaria salarial, tanto para definir el aumento de salario como condiciones laborales para lo que se dice, va a ser el reinicio del ciclo lectivo el próximo año. Sí. Y bueno, dentro de esto pedimos un aumento significativo que nos, que permita que el cargo testigo, que en este momento es de 25.000 pesos, el salario para ese cargo, llegue a la canasta básica alimentaria a través de una suma que sea remunerativa, es decir, no queremos un bono, no queremos algo por fuera del recibo de sueldo, queremos que por lo menos se dé una suma remunerativa que alcance esta canasta básica, nosotros proponemos que sea un aumento de 20.000 pesos al A56, el A56 es una suma fija que se paga por persona, no por cargo, creemos que es totalmente factible que el gobierno pueda cumplir esta petición. Oscar, ¿ustedes creen oportuno este pedido de aumento de sueldo en virtud de la situación económica, no? Que ha planteado esto del coronavirus y de la pandemia. Sí, nosotros entendemos que ha habido un parate en cuanto a la situación económica, de todas formas, si ustedes miran los números de la provincia, da para dar este aumento, además el sector docente, este dinero invertido en el sector docente, que no es un gasto, nosotros sentimos que es una inversión en educación, va a volver a las arcas provinciales porque se vuelca el consumo y esto permite que se incrementen los ingresos de la misma provincia. El gobierno ha hablado mucho sobre no achicar el consumo, sobre fomentar obras y, bueno, todo esto que hace el consumo en la provincia, nosotros creemos que esta es una de las formas. Y, bueno, también acá habrá que presentar un petitorio al gobierno nacional, digamos, desde los gobiernos provinciales, para que haya ayudas para inversión en infraestructura, en todo lo que significa el dispositivo para volver a clase. En este sentido, queremos aclarar que nosotros no nos oponemos a las clases presenciales siempre y cuando se completen, digamos, los mecanismos de bioseguridad y se asegure al docente que van a estar las normativas y todo para cumplir las clases a partir del año que viene. Le consultaba lo de oportuno, Oscar, por esto que ha declarado la Ministra de Hacienda hace aproximadamente un mes con relación a que la situación económica no es buena, la recaudación en la provincia no es buena y no ha habido aumento de coparticipación, que haya recibido más dinero la provincia de parte de la Nación. Por eso le reclamaba si ustedes han estudiado esta situación y han hablado con la Ministra de Economía, me imagino. Sí, la Ministra de Economía, desde que nos suspendieron el aumento que viene diciendo que, bueno, las arcas están mal, después es contradictorio porque se muestran otros números donde el presupuesto no ha sido totalmente afectado, ellos dicen que tienen controlado, tenemos el fondo anticíclico sin tocar, no se ha recurrido a préstamos a pesar de que estaba la autorización de la legislatura provincial. Bueno, nosotros creemos que sí es factible, creemos que hay que hacer un esfuerzo y priorizar donde hay que priorizar, que es en salud, en educación y, bueno, creemos que nos merecemos este incremento salarial porque hemos estado trabajando durante toda la pandemia sin parar, quizás no expuesto como están la gente de salud, pero sí hemos estado trabajando continuamente de manera virtual y sosteniendo todo lo que es el sistema educativo en la provincia. Sí, ¿y cómo es el trabajo justamente, Oscar, ya que estamos hablando sobre lo que han estado realizando durante la pandemia? Bueno, es muy buena su pregunta. Sí, sí, digo, porque ustedes si estuviesen de forma presencial tendrían un horario en el cual tienen que dar clases, pero ahora lo hacen a todo horario. Sí, ahora se reciben las consultas de los padres en la noche, el docente no tiene privacidad, ha tenido que tener conectividad todo el puesto, sabemos que si uno se legila en lo que es teletrabajo, el equipamiento y la conectividad corre por cuenta del empleador. Esto lo estamos sacando los docentes de nuestro bolsillo, no tenemos horario, para colmo las políticas en cuanto a reglamentaciones del Ministerio de Educación nunca han sido claras, han venido resoluciones, después rectificadores de resoluciones, después otra vuelta a modificar, lo que hace que los docentes nos sentamos todo el día presionados, incluso no hay fines de semana porque se ha tenido que completar guía, mandar trabajos, documentación y esto, bueno, no ha sido reconocido y se ha dicho incluso que los docentes no somos esenciales para la actividad educativa, cosa que nosotros estamos completamente en desacuerdo y creemos que esto hay que reglamentarlo bien en una paritaria que nos permita empezar el año 2021 con el ciclo lectivo con reglas claras, además, bueno, hacemos hincapié también en que es necesario en el presupuesto provincial invertir más en educación porque, bueno, hay que adecuar las infraestructuras y también hay que adecuar los cargos docentes, hay muchos docentes que han estado de licencia por COVID y la actividad de ellos ha tenido que ser sostenida por otro docente que estaba en el mismo cargo por el directivo, prácticamente son muy pocos los llamados que ha habido a cubrir cargos de suplencia y los sistemas que se emplearon virtuales han sido poco transparentes y muchas veces no le llegaban, digamos, las respuestas al docente que se había inscrito, que se había puesto bastante, con esto se ha precarizado mucho el sistema. son varias las cuestiones que hay que rever y nosotros lo planteamos en este petitorio hacia el gobernador de la provincia y esperamos que esta vez nos escuche y estamos para aportar ideas, bueno, y no nos sentimos contenidos por los reglamentos que son. Y Oscar, ¿cómo crees que se va a dar el próximo año 2021? Ya se ha anunciado por parte de la provincia que volverían las clases presenciales, quizás se mantenga de forma la bimodalidad, pero este acompañamiento que se va a tener que realizar con los alumnos que han tenido este año, eso en el caso de la primaria, de las secundarias son un poco más difíciles, pero ¿cómo crees que se vaya a dar este 2021? Bueno, en principio ha sido claro que la presencialidad del docente es primordial para que los alumnos aprendan los contenidos. Por otro lado, ha habido una terrible desigualdad en cuanto al sistema educativo, ya que los chicos que no han tenido conectividad, que en la provincia son muchísimos, especialmente en zonas alejadas, no han podido recepcionar las guías ni las explicaciones de los docentes. En este sentido la presencialidad es fundamental. Entonces nosotros vemos que vamos a un sistema bimodal, de parte presencial y parte virtual, lo que hace que tengamos que optimizar los sistemas. A ver, el docente ha tenido que adaptarse durante estos meses a una modalidad laboral y pedagógica que no estaba acostumbrada. En esto vamos a ser totalmente realistas. Han habido docentes que tienen varios años de antigüedad que les ha sido un triunfo adaptarse a esta nueva modalidad, adaptarse a estos dispositivos tecnológicos. Y bueno, el docente lo ha venido haciendo con esfuerzo y ha venido sosteniendo el sistema. Por otro lado, las plataformas que habilitó el Ministerio de Educación no han sido las mejores. Creemos que la mayoría de las guías que recibieron los alumnos no ha sido descargadas a través de la plataforma del Ministerio, sino a través de las plataformas que las mismas instituciones escolares querían, llámense blog, llámense grupo de WhatsApp, llámense Google Drive. La mayoría de las guías, según las estadísticas que tenemos nosotros, han sido descargadas por acá. Las dudas de los profesores han sido evacuadas por medio de WhatsApp o las explicaciones, subiendo algunos videos a YouTube. Y bueno, esto tiene que empezar a pensarse para el año que viene y vemos que no está haciendo esto el Ministerio, sino que se está preocupando por muchos temas burocráticos y no está buscando esta forma de dar clase que va a ser imprescindible el año que viene porque seguramente vamos a estar por lo menos hasta la mitad del año con los problemas que nos causa la pandemia. Bien, Oscar. Entonces, ya para finalizar, repetirnos entonces cómo va a ser esta suspensión de las actividades de forma online para mañana. Sí. Nosotros convocamos a todos los docentes de la provincia a pagar todos los dispositivos en señal de reclamo y también los convocamos a firmar a través de la plataforma Chain Nord. Busquen ahí docentes en lucha por un salario digno. Sí. Y firmar en este momento, nosotros la hemos habilitado el día domingo, ya tenemos casi las mil firmas y vamos a seguir buscando firmas virtuales de todos los docentes para enviársela al gobernador de la provincia, al ministro de Educación, y también se la haremos llegar a los representantes gremiales para que ellos sepan que esto es lo que estamos reclamando la docencia desde, bueno, las personas que firman este proyecto. Bien, bien, perfecto. Bien, Oscar. Le agradecemos entonces por la comunicación y estaremos atentos a lo que sucede el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Bien. Medias de reclamo. Sí, sí, obviamente. Novedoso, porque la verdad que no se me había ocurrido esto del apagón total de los dispositivos, pero bueno, es una forma que tienen los docentes de protestar. Claro, porque imagínate.